La verdad y la vida Siempre nos cobijaste con tu manto Por eso, desde que entramos al jardincito con nuestro delantal rosa y celeste Comenzamos a soñar con este momento El momento en el cual te rendiríamos homenaje En el trayecto nos caímos, nos levantamos, lloramos, reímos, soñamos, bailamos Aprendimos Todo eso y mucho más nos llevamos de este hermoso colegio Pero no sin antes dejar algo Por eso, este 24 de mayo es el fruto de cada experiencia que juntas vivimos Poniendo nuestro talento, nuestra pasión, nuestra creatividad Todo nuestro amor Porque damos nuestra vida entera por vos Con tu compañía somos más fuertes Sabemos que no hay barreras que nos impidan el paso Sos el motivo que nos hace brillar Porque con vos, todo es posible Acto María Auxiliadora 2018 18 18 18 18 18 19 19 20 19 20 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 21 21